con las señoras de culturidades entonces es una serie de actividades que hemos venido realizando en todo el estado y queremos pedirle a usted aquí en presencia de todos sus compañeros y felicitarla también por este gran apoyo que le está dando aquí a la compañera promotora de cultura del agua de Cócula pero le queremos pedir el favor de que nos siga apoyando en estas actividades de cultura del agua porque lo que estamos haciendo, estamos hablando de vida estamos hablando del bienestar de nuestros jóvenes, de nuestros nietos que vamos a tener y que es lo que vamos a dejarle a nuestra descendencia que herencia le vamos a dejar si nosotros acabamos con el tipo que tenemos de agua o la cultura de aquí del municipio que tenga cultura del agua ¿por qué? porque estamos hablando de un bienestar social y de un bienestar haberlo aprobado el proyecto de Viva, apoyándole por todas maneras necesarias que duven ¡Gracias! 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 Quiero agradecerle al diputado Héctor Ocampo Alcos por traernos esta bonita corrida y al presidente de Discapotzalco, a mi amigo Eustorio Sánchez Beltrán, mis queridas amigos y amigas que nos visitan de otros municipios. Queridos ciudadanos de este bello y hermoso municipio de Copula, quiero decirles que el municipio de Copula se siente muy honrado y muy orgulloso por contar con la grata y distinguida presencia de cada uno de ustedes. Me agradece expresarles la más sincera y cordial bienvenida a esta sencilla pero hermosa feria, de la escopera Copula 2009, de la feria más modernista del municipio de Copula. Gracias por estar con nosotros. millón de años. ¡Gracias! Para empezar, la inauguración correspondiente. Siendo las 7 de la noche con 30 minutos del día 4 de diciembre, la Escoferia 2009 declaro formalmente inaugurada. La fiesta de la Escoferia 2009, muchas gracias, disfrútenla, es para ustedes, por eso es gratuita, para que todas aquellas personas de escasos recursos puedan venir y disfrutar de nuestra feria, que es una vez al año, por eso disfrútenla del 4 al 9 de diciembre. Muchas gracias por estar aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!